Ahora sí, equipo, aquí estamos. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Feliz lunes, inicio de semana. Para mí ya hace muchos días el lunes se convirtió en el día más bonito de la semana. Antes no lo era, pero hoy sí lo es muchísimo, muchísimo. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo reciben hoy lunes? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su vibra, su energía? Que es algo muy, muy importante, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar este Zoom y como siempre dándole gracias a Dios, número uno, por tenernos aquí reunidos con esta maravillosa familia que está alcanzando sueños. Le queremos dar la bienvenida a tantas personas nuevas que hacen parte de este maravilloso equipo lleno de liderazgo, de cosas buenas, de honestidad y de muchísima fe. Le damos una bienvenida a todos ustedes y así que los invitamos a que se den un abrazo y un aplauso a ustedes por estar aquí, tomarse el tiempo para aprender. ¿Ok? Bueno, pero como siempre queremos darnos un minutito para ponerle a todo nuestros proyectos, tus ideas, tus miedos, todo, todo, todo a Dios. ¿Ok? Queremos que sepan que este es un equipo de fe, este es un equipo lleno de valores y que no importa la religión que sea, se trata de fe, se trata de entregarle todas las cargas a Dios. Así que les invitamos a que cierren tus ojos por un minuto para conectarnos con él. Queremos que se relajen, queremos que respires tres veces profundamente. Vamos a hacer este ejercicio de relajación, vamos a relajarnos, vamos a respirar, cierra tus ojos, desténsate, deja lo que tienes en tus manos y vamos a respirar tres veces profundamente. Sostengan. Dejen ir. Respiren. Sostengan. Dejen ir. Una vez más. Vamos a relajarnos, vamos a vaciarnos. Vamos a cerrar los ojos. Gracias, oh Papa Dios, por unirnos una vez más. Nos reunimos en tu nombre, Señor. Te ponemos en tus manos este maravilloso equipo, este equipo lleno de personas lleno de personas de fe, lleno de personas con temores, lleno de personas valientes, llenas de mamás y de hombres con muchos sueños, Señor. Te pedimos en tus manos por estas 39 personas que están aquí, por estas 39 familias que nos están viendo. Queremos que hoy, Señor, entres por la puerta de cada hogar de estas familias. Que seas tú, Señor, esa luz que ilumine cada rincón de nuestros hogares. Cada oscuridad que está en nuestros corazones, Señor, necesitamos de ti. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones, nuestra mente a ti, Señor. Hoy guiamos, hoy nos dejamos guiar por ti. Hoy entregamos nuestro timón a ti, Señor, para que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, para que tú tomes el control de nuestros proyectos, para que tú tomes el control de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestra autoestima, de nuestras inseguridades, Señor. Sé tú, Señor, el capitán de nuestro barco para guiarlo a puertos seguros, Señor. Danos, Señor, esa humildad para decir hoy, Señor, necesitamos de ti. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Pedimos, Señor, que en este Zoom podamos aprender lo suficiente. Cuenta, Señor, que estamos capacitados para grandes cosas. Que si tú, Señor, pones a cada segundo un respiro en nosotros, es porque hay una voluntad en ti designada para cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos, imploramos a ti, Señor, para poder encontrar tu designio en nosotros, para poder llegar a ser esas personas que tú quieres que nosotros lleguemos a ser, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos esa humildad de reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a alcanzar. Pero contigo sí podemos llegar a ser. Te pedimos, Señor, que ponga nuestras palabras correctas en este maravilloso equipo, Señor. Señor, pedimos que derramas tu bendición infinita y abundante en cada uno de nosotros por hoy y para siempre. Amén y amén. Amén y amén. Ok, aquí vamos a comenzar este Zoom con esto que se llama, que es muy importante. Ayer estábamos hablando mucho, Gis y yo, acerca de esto que es tan importante, que se llama el porqué. ¿Por qué? El porqué. El porqué de tu vida. El porqué te levantaste hoy. Ustedes ya conocen tu porqué. ¿Ustedes ya conocen el porqué? ¿Por qué te levantaste eso hoy? ¿Ustedes ya conocen el porqué hoy estás dispuesta a dar tu mayor esfuerzo? ¿Ustedes ya conocen ese porqué? Porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces nosotros no conocemos ese porqué. ¿O no lo hemos encontrado todavía? No hemos encontrado ese porqué en nuestras vidas. Entonces, nos pasa cuando no tenemos un porqué en nuestras vidas. Es como subirse a un carro e ir a buscar una dirección que usted no conoce sin un GPS. Vas a ir a dar muchas vueltas. Te vas a meter en muchas calles sin salidas una a otra y ves. Te van a tardar mucho tiempo. O quizás nunca vas a encontrar esa dirección. Así es lo mismo. Muchas veces nosotros no tenemos ese GPS encendido. Y muchas veces creemos que sí, pero realmente no. Es que muchas veces no sabemos ni para dónde vamos. No les pasa. No sabemos ni para dónde vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un rombo fijo. Lo único que sabemos es que necesitamos dinero. Es que necesitamos esto. Es lo único que sabemos. Pero realmente no tenemos una dirección en nuestro futuro. No hemos encendido ese GPS que nos asigne esa dirección donde nosotros queremos llegar. Por eso nos cuesta mucho, mucho, muchas veces encontrar cuál es nuestro puerto. ¿Cuál es nuestra llegada? ¿Cuál es ese por qué? ¿Cuál es nuestra meta? ¿A dónde es que nosotros queremos llegar? Muchas veces se nos hace muy difícil eso. Porque realmente no tenemos un porqué claro en nuestras vidas. Un porqué voy a hacer hoy mi mayor esfuerzo, mi mayor sacrificio. Wow, súper cierto. Muchas de nosotros pensamos que conocemos nuestro porqué. Comenten ahí en el chat, interactuemos. ¿Cuál es su porqué? ¿Por qué está hoy usted en este Zoom el día de hoy? Comenten ahí en el chat. Ok, no tiene que ser una pregunta difícil para usted preguntarte por qué estás aquí. Estamos supuestos a saber, ¿cierto? Entonces comenten aquí en el chat cuál es tu porqué. ¿Por qué iniciaste este negocio? ¿Por qué te levantaste hoy? ¿Por qué entraste a este Zoom? ¿Por qué? Ok, les voy a leer algo aquí que yo sé que les va a encantar. Y dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay personas que se levantan motivadas todas las mañanas para ir a su trabajo? O para abrir su negocio, estudiar o realizar alguna actividad. Claro, es porque disfrutan lo que hacen. Pero quizás tú también haces algo que te gusta y no te sientes tan motivado o tan satisfecho como ellos. Ok, escuchen. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su secreto? ¿Será que la satisfacción es un privilegio que solo algunos pueden tener? La verdad es que no. La satisfacción no es un privilegio, es un derecho. Cada uno de nosotros tenemos derecho a sentirnos realizados por nuestro trabajo. A sentirnos motivados para ir a ese trabajo, para abrir ese negocio. Y regresar con la sensación de haber construido algo más importante que a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo conseguimos? Esa es la realidad de la pregunta. Ok. La clave empieza por entender exactamente el porqué de lo que haces. Ok. El porqué, el porqué, el porqué, veanlo mayúscula en su mente grande. El porqué, el porqué es el motivo fundamental de las cosas que haces día a día. Es tu casa, tu propósito. En él se sustentan tus metas, la contribución que haces al mundo y el impacto que generas en las personas que te rodean. Todo el mundo tiene un porqué. Porque esa es la base de nuestra pasión y nuestra motivación. Ok. Escuchen esto. Sin embargo, aunque todo el mundo tiene un porqué, no todos conocen el suyo. ¿Sí? Ay, esto me encanta. No todos conocen el suyo. Quizás tú aún no sepas cuál es el tuyo. Pero te aseguro que tienes un porqué. Y a lo largo del camino, tú lo vas a encontrar. Ok. La voy a leer. Voy a leer algunas de ustedes que aquí me están escribiendo para cambiar mi estilo de vida. El porqué de Blanca es cambiar su estilo de vida. Porque estoy determinada a cumplir mis metas. Porque mi familia y mis sueños. Por mi familia y mis sueños. Para una mejor calidad de vida. Para mí y mi familia. Abre mi mente. Porque estoy corriendo mi meta de lograrlas. Porque quiero aprender más y más. Porque merezco un mejor futuro para mi familia. Ok. Entonces aquí todos entramos con un porqué. Pero muchos no sabemos cuál es. Ok. Y tenemos que ver esto como cuando agarramos una cebolla. Que la empezamos a desnudar. Ok. Capita por capita. Ustedes han visto que la cebolla viene capa, capa, capa hasta el final. Que está en su, su, como su centro. Ok. Entonces tenemos que ser como la cebolla. Nosotros entramos a este negocio con un porqué. Pero ese porqué no es el que tú crees que es. Ok. Tú tienes que empezar a quitarle la capita a la cebolla. Ok. Nos vamos a poner nosotros de ejemplo, ¿cierto? Es como un ejemplo que les vamos a dar, ¿sí? Ok. Cuando Esteban y yo empezamos este, cuando yo empecé este negocio que yo lo encontré en Facebook. La situación en la que nosotros estamos era una situación en nuestra mente era normal. Normal, normal para nosotros era vivir en escasez, vivir cheque a cheque. Eso era normal. Que tal vez siempre debíamos algo o esa vida que te acostumbras a vivir, donde tú piensas que es normal, que faltes siempre en cosas a casa. Es una vida escasez, de escasez financiera, hablando en casa, Esteban y yo, porque en nuestra casa siempre hubo mucho amor. Ok. Siempre, fuimos muy unidos, siempre, siempre. Ahora, nuestro porqué, cuando yo encontré la oportunidad de negocio en Facebook, mi porqué en ese momento, porque todo cambia, mi porqué en ese momento era que Esteban tuviera 200 dólares más en su, en su bolsillo para pagar un bill más, para pagar algo. No sé qué, tanto que debíamos, algo que pudiera pagar más. Y ese era mi porqué en ese momento. Ok. Entonces, si ustedes me preguntan, si ustedes le preguntan a Gis en julio del 2017, Gis, ¿cuál es su porqué? A mí me preguntan hoy, ¿cuál es mi porqué? No es el mismo. No es el mismo. Porque tu porqué es la razón por la que tú te levantas todos los días, pero tu porqué va a ir evolucionando. Ok. Va a ir creciendo. Sí. Yo sé que aquí hay chicas que llevan más de un año en el negocio y yo sé que si les pregunto, ¿cuál es su porqué ahora? No es el mismo de hace un año. Porque nuestro porqué va a ir creciendo y va a ir evolucionando. Entonces, mi porqué en ese momento era ayudarle a Esteban. Ok. Yo entro al negocio, hacemos como podemos, hacemos la inscripción, entramos al negocio. Mi porqué seguía siendo ayudarle a Esteban. Ok. Cuando yo encontré este negocio, yo me di cuenta que pude ayudarle a Esteban. Entonces, mi porqué evolucionó. Ya mi porqué no era ayudarle a Esteban. Mi porqué evolucionó a ser yo la persona que trajera un ingreso grande a mi casa. Ok. Y detrás de ese ingreso que estaba, no era solamente el cheque, no. El porqué de eso era mi sentimiento. ¿Cómo yo me sentía una mujer, una mamá, no productiva sin poderle ayudar a su esposo? ¿Cómo me sentía frustrada? Todo lo que hacemos viene arraigado de una razón por la que lo hacemos. Ok. Entonces, a mí no era ayudarle a mi esposo. Era que yo quería dejarme de sentir como me sentía. Ok. Entonces, su porqué, ustedes van a pensar. Tal vez es ahorita. Que es ayudarle a tu esposo o es tener un ingreso extra a tu casa. Pero tienes que ver el porqué necesitas ese ingreso a tu casa. ¿Por qué necesitas esos 500 dólares extra a tu casa? ¿Por qué? ¿Qué va eso a suplir? Supliendo esa necesidad financiera, ¿qué va eso a suplir? Y empezamos a buscar la cebolla de la cebolla. Empezamos a quitarle, a desnudarla. Y vamos encontrando el centro. Que el porqué estamos aquí es una razón muy diferente a la que pensamos que es. ¿Me siguen o no? A mí me encanta esto, hablar de esto. Y escuchen muy bien esto, como se llaman estos zooms. Estos zooms se llaman zooms de mentalidad. Lo hacemos todos los lunes, ¿ok? Pero hagan una pausa en esto de lo que se llama mentalidad. Tu mente. Eso que todos tenemos. Porque aquí todos tenemos mentalidad. Diosito nos puso a todos los mismos sentidos. Usted huele, usted siente, usted habla, usted ve y usted escucha. ¿Verdad? Todos tenemos los mismos sentidos. Toditos. ¿Ok? De ahí vienen nuestros pensamientos. De la forma en la que nosotros sintamos. De cómo usted se sienta hoy. Viene un pensamiento. De cómo usted. Cómo usted se siente en este momento. Eso es lo que usted está pensando. Lo que tú estás pensando. ¿Ok? Ese montón de preguntas que solo usted conoce. Y que solo usted se responde. Muchas veces solemos respondernos nosotros mismos la pregunta. Es ahí donde se crea el vasto universo de tu mentalidad. El vasto universo. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un universo. Cada cabeza es un mundo diferente. ¿Ok? Lo que no cambia en un porqué es en lo que se llama necesidad. La necesidad es el sentimiento universal para poder encontrar ese porqué. Tú tienes que tener una necesidad para poder hacer. Para poder llegar a hacer. Es conocer tu necesidad. ¿Qué necesitas? Yo sé que aquí la mayoría necesitamos todo. Necesitamos dinero extra para pagar esto. Para pagar aquello. Necesitamos bajar de peso. Yo necesito verme bien. Yo necesito pagar mi tarjeta de crédito. Yo necesito. Es tu necesidad. Es encontrar la necesidad. Ojo. Todos aquí tenemos necesidad. ¿Ok? Pero la combinación del porqué y tu necesidad. Cuando usted entrelaza los dos. Es cuando realmente vas a encontrar esa dirección para donde usted quiere llegar. ¿Por qué si no vamos a trabajar todos los días en una dirección? Y si usted no tiene una dirección a donde usted quiere llegar, no vas a encontrar ese destino a donde usted quiere llegar. Me copian. Es el porqué y la necesidad que tienen que ir los dos. ¿Para qué? Para enfocarnos en ese día en el porqué. ¿Cuál era nuestra necesidad? Hubieron muchos porqués en nuestra vida comenzamos en este negocio. Mi mayor necesidad era mi frustración. Todos los fines de mes que se llegaba. Que no me alcanzaba el dinero para pagar la renta. Cómo se sentía Gis cuando me pedía a mí que le comprara hasta las cosas. Un brasier, un perfume, un desoberante, un shampoo, una pestañina, un maquillaje. La cara que ella me ponía a mí en viendo de que yo no tenía ni siquiera muchas veces para pagar la renta y cómo ella me iba a pedir a mí. El saber yo cómo ella se sentía. Eso se fue creando un porqué muy grande en mi vida. Y póngase a pensar en eso. El porqué. O sea, porqué. ¿Qué necesidad tengo que me lleve a cambiar esa situación donde tú estás en este momento y a donde quieres estar? En la dirección que tú quieres llegar de aquí a un año. Si estás dispuesto a enamorarte de ese proceso. Para poder llegar a donde tú quieres ir. Pero entendiendo, tienes que entender tu necesidad. Tienes que aceptar tu necesidad. Y algo muy importante. Tienes que conocer de corazón tu porqué. O sea, ¿por qué voy a hacerlo? El porqué lo voy a hacer. Una de las situaciones que vivimos nosotros, que cambió totalmente mi forma de pensar en mi futuro, porque solemos pensar muy poco en el futuro y vivimos al día a día, era qué era lo que yo le iba a exponer a mis hijos en ese momento. Cuando una vez llegó el chino a tocarnos la puerta, ese señor solo se aparecía los primeros de cada mes, los primeros de cada mes llegaba a tocar esa puerta. Pero en la casa se dañaban tubo, el baño donde nosotros nos sentábamos, ve aquí está la suegra mía, no nos deja mentir, el baño donde nosotros sentábamos, el trono, el excusado ese, se movía, porque eso se quería caer cuando uno se sentaba. Ustedes se imaginan cómo yo me sentía cuando teníamos que rentar un cuarto arriba y se acababa el agua caliente porque todo el mundo se bañaba y quizás yo me tenía que bañar rapidito para salir de la casa y en pleno invierno no tenía agua caliente. Son pequeñas cositas que se van convirtiendo en una necesidad en tu vida, en una necesidad a cambiar. Es que no nos acostumbremos en vivir en necesidad y eso es lo que nos pasa, que uno se acostumbra a vivir en necesidad. Usted se acostumbra a aceptar eso en tu vida y como dice Gis, la satisfacción no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho que todos tenemos. Es un derecho a vivir bien. Es un derecho a que tengas una mejor calidad de vida. Es un derecho a que tengas más tiempo. Es un derecho a que puedas tener tu propia casa. Es un derecho. Es un derecho. Pero ¿qué es lo que nos pasa aquí? Que no encontramos esa dirección para poder llegar ahí. Entonces por eso todo se nos hace tan complicado, todo se nos hace tan difícil, nos frustramos. ¿Y por qué es? Porque no tenemos un rumbo fijo a donde ir. No tenemos una meta a donde queremos llegar. No tenemos una dirección. Es como subirse al carro a una dirección que tú desconoces sin GPS. Te vas a tardar mucho. Quizás vas a llegar, sí. Pero vas a llegar muchísimo después. Cuando tú decides emprender el GPS de tu vida y tener tu necesidad frente a ti, que nuestra necesidad se fue convirtiendo en un porqué universal, que nuestro porqué, nuestras necesidades, ¿cuáles fueron? 200 dólares que quería ayudarme a mí para poder sobrellevar los pagos del agua, de la luz, del gas, del pil. Fueron 200 dólares. Esa fue nuestro... Imagínate. Imagínense en ustedes la situación en que nosotros nos encontrábamos hace cuatro años atrás. Una situación tal cual que cuando nos íbamos a escribir en el negocio tuvimos que dejar de pagar el bill del gas para podernos escribir al negocio. Nosotros económicamente estábamos quebrados, estresados, cansados. Entonces, todas estas cosas, todas estas situaciones en nuestra vida se fueron en un porqué, en un porqué y un porqué. Nuestros porqués fueron variando y fueron cambiando. Cuando comenzamos en el negocio fueron 200 dólares. Cuando se consiguieron esos 200 dólares, se convirtieron más. Ya queríamos pagar esa tarjeta de crédito que teníamos tantos años abonándole lo mínimo y finalmente lo tuvimos, lo pudimos pagar. Finalmente, pudimos ahorrar. Finalmente, pudimos soñar y pensar en tener una meta en algún día salir de esa casa donde ya no queríamos estar porque era una casa muy vieja. pero hay una necesidad. Usted tiene que tener bien presente cuál es tu necesidad y muchas veces sobra y basta con volver a ver a tu alrededor. ¿A dónde estoy? Yo quiero salir de acá. Pero muchas veces es la costumbre que nos lleva de alguna forma a someternos a aceptar nuestro presente, acostumbrarnos a eso, acostumbrarnos a vivir en necesidad, en el conformismo, en el conformismo. Exactamente. Y todo, 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 absolutamente todo esto tiene que ver con tu desarrollo mental, con tu mentalidad. Porque ahí es la cuna, es la cuna de tus éxitos o de tus fracasos, tu mentalidad, en lo que tú estés pensando hoy, en ese miles de pensamientos, de sentimientos que rondan sobre tu cabeza. Y algo que le des la prioridad. Y algo importante, quiero añadir lo que está diciendo Esteban. Ok, recuerden, ok, los fracasos, los fracasos que tenemos en nuestra vida, esos fracasos también hacen parte de nuestra llegada, de nuestro porqué. Ok, los fracasos, las caídas, las equivocaciones, todo eso es necesario vivirlo. Ok, no va a haber éxito sin fracasos, no va a haber llegadas sin caídas, es que es imposible, además no tiene sentido. Ok, entonces lo que nosotros queremos decirles a ustedes, tal vez aquí todo el mundo entra por diferentes necesidades. Sí, esta semana, no sé si están por acá, pero entraron a una pareja de doctores, sí, su necesidad no es el dinero, porque ya tienen dinero, su necesidad es el tiempo. Ok, porque siendo doctores no tienen vida. Entonces su necesidad es el tiempo, no el dinero. Ok, el tiempo que quieren pasar juntos, el tiempo, un fin de semana de estar en casa, su necesidad es el tiempo, que increíble, no, ni siquiera es el dinero. Entonces aquí van a entrar personas con diferentes necesidades, pero si tú conoces cuál es tu necesidad, tú tal vez dices, no, yo vivo bien, a mi esposo le va bien, tal vez no es mi caso, como el mío, que mi esposo, ¿me entiendes? Tal vez tu esposo le va bien, tal vez tu esposo tiene un buen trabajo, tal vez su situación, pero tal vez tu esposo se va y no lo ves todo el día, tal vez se pierde los mejores momentos de sus vidas, ¿sí? Tal vez tú quieres pasar más tiempo, tú quieres vivir con tu esposo, sí, porque es la realidad, vivimos de nuestros trabajos y venimos de vacaciones a la casa, esa es la realidad de la mayoría de las personas, vivimos de nuestros trabajos y venimos de vacaciones a la casa, un ratito nomás, ok, entonces tu necesidad tiene que estar presente, yo quiero que me escriban aquí en este chat, ¿cuál es tu necesidad? Sí, tu necesidad es de dinero, tu necesidad es emocional, tu necesidad es mental, tu necesidad es espiritual, tu necesidad, ¿cuál es tu necesidad? Porque de tu necesidad van a ser tu por qué, ¿sí? Porque si tu necesidad, si tu necesidad, yo se los aseguro que si tu necesidad es financiera y te aseguro, es que se lo puedo firmar aquí ya mismo, si tu necesidad es financiera y te dejan en la calle con tus hijos, bajo un puente, tú vendes 10 bolsas de café el día de hoy, tú lo vendes es porque tienes la necesidad de, porque si no hubiera otro lado, si no hubiera otro negocio en el mundo, nos toca hacer Itworks, porque es el único que hay y es la necesidad de yo ayudarle a mi esposo, ¿ok? Entonces nuestra necesidad es lo que nos va a hacer movernos, tu necesidad es tiempo con tu familia, estás harta de irte a ese trabajo, estás harta de ese jefe, estás harta de que no te valoren, estás harta de que te vean como una silla más, entonces esa es tu necesidad, tu necesidad, tu necesidad, ok chicas, chicos, nuestra necesidad es lo que nos va a hacer movernos, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque Dios te está poniendo en necesidad para que te muevas de ahí, Dios mío, pero porque a mí, o sea, acabo de salir de una porque a mí me acuerdo del TikTok, el TikTok este, dame un chancecito, ponle pruebas, yo sé que le pasas tus mejores guerras a tus mejores soldados, pero dame un chancecito, dame un break, colaboremosle a otro, entonces chicas, pero es por la necesidad, o sea, de tu necesidad va a partir todo, ok, tiempo para mi familia y dinero, yo tengo tres meses en la compañía y estoy empezando desde cero, separación, tenerme que irme a Florida para ayudar a mi papá que ha perdido, exacto, tu necesidad, Sonia, esa es tu necesidad, ayudarle a tu papá, ok, yo tengo muchas necesidades, sí, pero una de mis necesidades, ¿saben cuál es? Una de mis necesidades que yo necesito, una de mis necesidades es lograr que miles de mujeres crean en ellas, esa es mi necesidad más grande en este momento, que mi equipo se la crea, mi necesidad es que tú que estás dudando de ti, te la creas, mi necesidad es que tú que piensas que porque eres gordita no puedes tener un negocio exitoso, que te la creas, tu físico no tiene nada que ver con tu éxito, es tu persona, es lo que tienes en tu corazón, es la calidad de persona que eres tú, eso es lo que en realidad ve Dios, el físico es una fachada nada más, tú te estás sintiendo mal porque eres cachetoncita, Dios te los puso, Dios te creó cachetona, ok, no es coincidencia que seas cachetona, yo antes me quejaba mucho de mis cachetitos, y he bajado de peso y sigo cachetona, yo digo, ay no Dios mío, no tenía nada que ver con el sobrepeso, yo echándole la culpa de sobrepeso toda la vida, son mis cachetitos, yo soy cachetona, yo voy a amar mis cachetes, ok, porque si yo amo mis cachetos, me puedo ir al live amando mis cachetes, y alguien que me llame cachetona, va a ser un halago para mí, si yo sé que soy cachetoncita, agarras y me dicen, yo soy cachetoncita chicas, ok, entonces amémonos como somos, queriendo siempre ser mejores, sí, porque esa es otra cosa, chicas, yo amo como yo soy, yo amo mis cachetitos, pero yo sé que yo necesito seguir bajando de peso, ok, y en el camino, yo sé, yo me amo como yo soy, pero yo sé que si bajo 20 libras más, mi negocio va a explotar, si yo bajo 20 libras más, mi negocio va a explotar más, más de lo que ha explotado hasta ahora, más, entonces yo, entonces mi propósito en este momento, mi meta en este momento es demostrarme a mí misma que yo voy a bajar esas 20 libras que me hacen falta, para mostrarme a mí, para mostrarle a mi equipo, para mostrarle al mundo entero que sí es posible, y con mis 20 libras no solamente me voy a sentir mejor yo, voy a impactar la vida de un mundo de gente que ni tengo ni idea, que me siguen por años desde que empecé mi negocio, están esperando hacer ese click, para empezar su reto de 90 días, y yo voy a ser la causante de que la gente haga ese click conmigo, así como lo está haciendo Maggie, así como lo está haciendo Yanira, así como lo está haciendo Rosario, así como lo está haciendo Maritza, como lo está haciendo tantas de ustedes, Karen, que uno veía, que uno decía, que uno, chicas, porque les digo una cosa, su líder los ve, yo en ustedes, yo puedo ver, y yo oro por ustedes, porque yo le digo a Dios, Dios mío, esta chica, wow, y yo sé, tal vez a su líder si se los digo, yo wow, esta chica, esto es un diamantazo, pero dentro de ella, está pensando que no tiene probabilidades, que es la menos talentosa, que no tiene clientes, y tu líder te está viendo con ojos de grandeza, porque nosotros podemos ver en ustedes lo que ustedes aún no pueden ver en ustedes mismas, ok, chicas, así es, porque es como cuando tú ves a tu bebé recién nacido, y tú ya tienes un hijo, y tú ves a tu bebé recién nacido, tú sabes que con ese bebé vas a pasar todo lo que pasaste con tu otro bebé, entonces tú eres mejor, tú tratas de no cometer los mismos errores con ese bebé que con los que cometiste con el otro, entonces no es ser perfectas, es ser mejores, y en nuestro porqué tiene que tener clara la necesidad, chicas, ustedes no pueden venir a decirme acá que a la semana van a renunciar a su negocio porque la tía dijo que el café es muy amargo, ok, porque su tía no tiene nada que ver con los designios que Dios tiene para su vida, su tía no tiene nada que ver con las cientos de almas y de corazones que usted va a conquistar allá afuera, su tía no tiene ni idea, y usted tira su negocio a la basura por su tía, entonces chicas, la prioridad tiene que ir conectada con nuestra necesidad porque de nuestra necesidad va a salir nuestro porqué y de nuestro porqué va a salir esa fortaleza inquebrantable que vamos a tener todos los días para no renunciar a nuestro negocio, para no renunciar, muchas chicas me escriben, Gis, tengo cuatro años en este negocio, una chica me escribió esta semana, Gis, tengo seis años en este negocio y me he pasado de diamante, por favor, dame cuál es la clave, yo mi hermosa, la clave es no rendirte nunca, cuántas veces has tirado la toalla, no públicamente, pero a ti misma, cuántas veces has tirado la toalla a ti misma, a tus sueños, cuántas veces has dicho esto no sirve, porque el diálogo interno tiene tanto poder, tal vez tú no lo dices, pero lo que tú te repites dentro de ti todos los días estás haciendo un hoyo, un hoyo donde no quieres cavar y tú estás haciendo ese hoyo y haciendo ese hoyo y tú no quieres estar en ese hueco y lo estás haciendo y lo estás haciendo, cada que te repites esto no es para mí, estás echando tierra para afuera, cada que te repites no puedo, estás echando tierra para afuera, cada que repites este cliente no me contesta y era el que iba a firmar, estás echando tierra, cada que repites es que mi líder no me ayuda a lo que es necesario, estás echando tierra, cada que repites es que yo no puedo hacer lives, estás echando tierra. Entonces, cada que repetimos, chicas, lo que no podemos hacer o lo que pensamos que no podemos hacer, estamos echándole más tierra a ese hueco donde no queremos estar. Y necesitamos darnos cuenta de eso, pero para hoy. O sea, para right now, para allá. Wow, de verdad que ustedes no se imaginan lo que se siente, lo bonito que se siente cuando uno toma una decisión en hacer de que algo funcione. Y ahí es cuando se crea lo que es la conexión. Y les voy a decir algo, miren. En estos cuatro años que tenemos en este negocio, hemos visto muchas personas, muchas personas que vienen, se van, al tiempo vuelven a regresar, porque se fueron a otros lados, hicieron mil cosas y regresaron y no les funcionó. Entonces, cuando regresaron, uno dice, wow, cuánto he avanzado. Y ellas siguen en esa búsqueda. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando no convertimos nuestras necesidades en prioridades. Cuando usted convierte tu necesidad en una prioridad, que quizás eso fue lo que te trajo a estar aquí hoy en este negocio, una necesidad, una necesidad a ti. Entonces, Jan, y se los decimos, no busques más. No busques más. De verdad, esto es una oportunidad que puede cambiar tu vida. Ahora vamos a hacer que esto funcione. Vamos a hacer que esto funcione. Vamos a crear esa conexión. Porque detrás de esa necesidad, allá afuera, hay millones de mujeres que viven tus mismas necesidades. Porque allá afuera, hay millones de mujeres que viven quizás con tus mismas excusas. Allá hay tanta gente, tantísima gente, tantas mamás, tantos niños con hambre, que en este momento de verdad no tienen ni que desayunar. Tanta gente viviendo bajo un puente, tanta gente viviendo precariamente, tanta gente tan pobre de su espíritu, tan pobre en su mente, con autoestima tan bajo. El mundo está lleno de necesidad. Si tú entraste a este negocio, felicítese. Porque ya tienes la licencia para comenzar a hacer un cambio en tantas gentes que necesitan quizás tener esas agallas y esa necesidad que tú tuviste para comenzar en este negocio. Entonces comienza hoy a crear esa conexión. Porque eso se trata, en crear esa conexión. Cuando usted conoce tus necesidades, y se los voy a decir muy claro, a usted gente, a todo este equipo, cuando uno realmente conoce la necesidad del por qué voy a hacer esto, es cuando usted realmente conecta con la gente. Cuando usted habla de tu corazón, cuando usted se quita las máscaras, cuando usted se quita los disfraces, cuando nos quitamos los antifaces, y cuando desnudamos nuestro corazón y nuestra alma, hablando desde el corazón. Sin tapujos, sin vergüenzas, sin darnos vergüenza, porque muchas veces nos avergonzamos hasta de nosotros mismos, ¿saben? Y es cuando nos valorizamos tan poquito que comenzamos este negocio y la vecina que nunca ha vendido una papa ni un aguacate, le dice que este negocio no funciona. Ay, entonces, ok, vamos a escuchar a la vecina. Imagínate. Imagínate tu necesidad. Imagínate tu forma de sentirte. Imagínate cómo tú te sientes. ¿A quién estás escuchando? Y es cuando Gilles le dice, cuando Gilles dice, ¿cuántas veces has tirado la toalla? En tu vida, ¿cuántas veces has tirado la toalla? Y ya no más. Ahora, recoge esa toalla, sacúdate el polvo, limpia tus heridas, sécate tus lágrimas y comienza. Esto es un negocio que no importa. Si tienes 20, si tienes 30, 40, 50, 60, esto no importa. siempre va a haber un día. Siempre va a haber un día para un nuevo comienzo tuyo. Y cuando ese día llegue a ti, porque es un día que tiene que llegar a ti, es un día en que usted va a conectar de una forma que usted va a decir, lo voy a hacer. Y es algo que nace dentro de ti mismo. Yo sé que hay muchas que saben lo que yo estoy hablando, que es cuando nace eso en uno, que uno dice, hasta aquí, no más. Porque yo me merezco lo mejor, porque ya basta de tirar la toalla. Ya he tirado la toalla muchas veces en mi vida. Ya basta de sentirme así, ya es suficiente, no más. Voy a comenzar a hacer cosas diferentes y voy a comenzar a conectar conmigo, a ser honesto conmigo mismo, a desnudar mi alma y hablar desde el corazón, desde la necesidad. Porque ustedes no se imaginan, si no lo han hecho, no tienen idea de cuántos miles y miles y miles de gente allá afuera se siente y piensa igual que nosotros o igual que usted. Mucha gente. Mucha gente no habla por vergüenza. Quizás empezaste la semana pasada, quizás empezaste a hallar y te da vergüenza, te da vergüenza publicar, te da vergüenza que la gente conozca de esto. ¿A qué te da vergüenza? ¿Por qué te da vergüenza? Es mi pregunta. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Qué te da vergüenza? Es que recuerda que desde dónde, de dónde nace esa vergüenza, de dónde viene esa vergüenza que me vean, ¿por qué? ¿Por qué me siento avergonzado este negocio? ¿Por qué me avergüenza? Que se den cuenta que comencé en este negocio. ¿Por qué lo dudo tanto? ¿Por qué? Familia, si ustedes supieran lo que este negocio puede llegar a cambiar sus vidas, ustedes no... No pierden un día. No haga perder ni un momento, ni un minuto más en excusas sin sentido. Porque este es un negocio tan lindo y tan próspero que ustedes no se imaginan en este negocio donde nos ha sacado a nosotros y a tanta gente. ¿No se imaginan cuánto amo los lunes? A mí antes los lunes no me simpatizaban mucho porque yo sabía lo que me esperaba durante los próximos siete días y más a un jefe que tenía. Que ese señor me enseñó tanto en la vida porque hasta el día de hoy lo recuerdo. Me enseñó mucho. Me enseñó a ser valiente porque ese señor me sacó tanto de mis casillas que ustedes no se imaginan. que me enseñó la virtud de la paciencia y saber esperar por algo mejor. Y ese recordatorio me hace dar lo mejor de mí cada día para no regresar a ese mundo que conocí que no quiero volver a estar ahí. Porque aquí todos nosotros conocemos de primera mano lo que es la necesidad, lo que son deudas, lo que es dolor, lo que es traición, lo que es sufrir, lo que es autoestima baja. Todos. Aquí nosotros conocemos eso. Y si tú estás luchando de salir de ese mundo y si tú vas a lograr salir de ese mundo, tú vas a tener las agallas para nunca más querer regresar a ese mundo. Porque te vas a dar cuenta lo grande, talentoso y grandioso que eres. Cuando tu fe está en frecuencia perfecta, cuando toda tu estima está bien, cuando te rodeas de las personas correctas, cuando aprendes a escuchar, cuando aprendes a pensar, a veces tienes mil pensamientos en tu mente que no nos deja comenzar ni con el primer paso. Porque hay tanto. Y este mensaje es para ustedes. Enamórate de tu necesidad, encuentra tu por qué. Deja de sentir una vergüenza de lo que estás haciendo. porque este negocio es lo más orgulloso que tú te puedes sentir porque a partir de hoy, si comenzaste hoy, tienes la licencia para poder cambiar tantas vidas. Y como dice Daniel Hadif, ya por favor, bájale el silencio al mundo, bájale el volumen a tanta gente que te dice cosas negativas y comienza a subirle el volumen a tus necesidades, a tus carencias, a todo eso que te recuerde todos los días, ¿por qué quieres salir de ahí donde estás? ¿Por qué quieres ser mejor persona? ¿Por qué quieres ayudar a personas? Y ustedes se van a dar cuenta que cuando conecten con una persona, con una mujer igualita que tú, y tú puedas dar ese granito de arena para cambiar a esa persona y lo logras, uf, usted va a comenzar a sentirse millonario porque la verdadera riqueza nace del corazón, de ti. Es tan cierto porque les voy a decir una cosa, ustedes cuando estén, ok, a veces pensamos que eso es el dinero, pero cuando usted ya tiene un cheque grande, digámoslo así, usted se da cuenta que eso no es lo que más te llena, es lo que más te llena, es increíble, no sé si, yo sé que aquí ya varios me entienden, es increíble, pero cuando tú ya tienes un cheque grande, a ti ya no te llena tal vez tu cheque, a ti te llena saber que esa chica que está ahí cobró su cheque, es tan impresionante, entonces, tus prioridades cambian, por ahí te leí, Wilmar, y por la inseguridad no mostramos el negocio, no mostramos lo que tenemos, es la inseguridad que todos aquí cargamos, pero vamos, ¿saben qué? yo dejé de ser egoísta, porque eso es ser egoísta, si tú solo piensas en tu inseguridad, estás siendo muy egoísta, yo dejé de ser egoísta, y dejé de pensar en mí para poder pensar a pensar en otros, si yo pienso en mí cada que me voy a ir en live, no voy live, si yo pienso en las inseguridades que tengo al momento de irme a live, no voy live, porque antes de ir a live voy a estar pensando, el pelo no me quedó bien, he bajado casi 30 libras, pero aún me veo cachetona, este leggings, porque es que este leggings me queda como aquí adelante, voy a tener que poner otra camisa, y voy y me cambio tres veces, entonces si yo hago mi live, basada en mi seguridad, no nunca voy a hacer nada, nunca voy a lograr nada, nunca voy a impactar a nadie, yo voy a basar mis acciones en mi necesidad, que mi necesidad va a pasar por encima de mi inseguridad, de mis miedos, y bla, de todo lo demás, que nos sirve todo para escuchar, entonces chicas, yo quiero que este Zoom, de verdad ustedes se lo lleven, y ustedes entienden, tiene que ser, lo más importante en su por qué, sea lo que sea, necesidad financiera, económica, mental, emocional, lo que sea tu necesidad, tu necesidad de sentirte más productiva, tu necesidad de sentirte que ayudas a alguien, esa es tu necesidad, tu necesidad de sentirte bien con tu propio cuerpo, esa es tu necesidad, tu necesidad de ayudarle a tu familia, esa es tu necesidad, tu necesidad es como la nuestra, que era una, dale un cuarto a nuestros hijos, esa era nuestra necesidad, que nuestros hijos tuvieran su propio cuarto, ok, y que dejaran de dormir en el piso en ese colchón, me acuerdo tanto ese colchón, que era un boom bit ok, ese colchón en ese piso, yo lo odiaba, ese colchón en ese piso ok, yo lo odiaba porque hacían Boston, hay chinches, saben lo que son chinches y mis niños todo el tiempo eran picados de esas porquerías de animales y esa era mi necesidad, sacarlos de ese colchón en ese piso yo quería un cuarto para cada uno, ¿me entienden? entonces esa fue mi necesidad hoy es otra, ellos tienen su camita gracias al Señor y a este negocio mi necesidad ya es otra, diferente ¿me entienden? entonces tu necesidad es lo que tiene que hacer que tú te levantes y que nada te sirva de excusa y todo te sirva de motivación eso que dice Yanira y nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, si tienes un sueño tienes que protegerlo las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes hacerlo si quieres algo ve por eso y punto porque usted tiene la misma oportunidad que tengo yo porque mi eSuite es el mismo al suyo porque mi eSuite es el mismo que usted tiene en su teléfono es lo que hagas tú con tu vida, con tu negocio pues yo puedo tener el mismo negocio de Joel Don, de Stephanie Don es el mismo negocio, eso lo aprendí de Jan y es el mismo negocio y si ellos son número uno, ganando más de 100 mil dólares al mes yo voy a ser número uno porque ellos no tienen más que yo ellos tienen exactamente la misma varita mágica que tengo yo que es mi negocio, la magia es lo que hay dentro de ellos la magia es lo que ellos han crecido la magia es lo que ellos han creído la magia es lo que ellos han estado dispuestos a pasar nada más y yo estoy dispuesta, ¿ustedes están dispuestos? coméntenme en aquí, ¿ustedes están dispuestos a pasar lo que hay que pasar para llegar a donde necesita llegar? yo estoy dispuesta yo lo estoy entonces es eso, estar dispuestos conectar nuestra necesidad con nuestro porqué y nuestro porqué nos va a llevar a accionar cuando sientas que viene una excusa hacia ti aléjala, aléjate de mi excusa esto no me va a servir para nada esto solo me va a estancar aléjate de mí, yo me voy a la acción porque en la acción viene la reacción la reacción viene la consecuencia del deseo en mi corazón que tengo de salir adelante ok chicas, entonces yo las animo chicas y chicos a que se tomen este Zoom en serio y que en verdad accionen de acuerdo a su porqué vea, en la vida en la vida nosotros tenemos que aprender a decir no también decir no usted tiene que aprender a decir no en tu vida usted tiene que aprender a decir yo no quiero vivir más así en este mundo y es cuando hablamos de conocer tu necesidad y también de tratar de organizar tu mentalidad porque el principal enemigo el enemigo number one que tenemos nosotros eres tú mismo olvídate del vecino olvídate de fulano incluso olvídate a tu esposo que te hace la vida cuadritos porque estás haciendo el negocio eres tú mismo es tu necesidad con la actitud que vas a tomar esa situación en tu vida es tu mentalidad en qué estás pensando en qué estoy pensando hoy a dónde yo quiero ir o voy a ser de la persona que voy a estar tres horas ahí viendo TikTok y más de lo mismo riendo me comentando riendo me comentando miren en la vida todos aquí tenemos sueños en la vida todos o sea todos yo creo que todos todos tenemos un un una meta en común no la meta en común que aquí todos tenemos pues es es vivir mejor y para vivir mejor pues tenemos que que ganar mejor no tenemos que tener un mejor cheque pues si usted tiene un mejor cheque le va a alcanzar para para comprarse un colchón nuevo quizás esa sea tu necesidad en este momento quizás sean las personas que amanece que no pueden ni caminar con dolor de cintura durmiendo en un colchón que no es el tuyo y no tienes el dinero para comprarte ese colchón a tu apérico quizás que necesitas quizás esa es tu necesidad en ese momento quizás la necesidad tuya en este momento es el mayor temor en decir que piensan de mí los demás antes de preguntarme qué pienso yo y es que es ahí cuando cuando perdemos de vista realmente quién es la principal persona quién es la que nos dirige a nosotros y eres tú y es la importancia en conocerte en conocerte tú en saber reconocer tus miedos en saber reconocer tus excusas porque hay que reconocer las excusas nosotros tenemos que aprender a reconocer eso o sea es esto que estoy diciendo yo hoy para no hacer esto a dónde me va a llevar o sea sé consciente de eso sé consciente porque la única persona que está tomando la decisión hoy en decir o en hacer esa excusa para no hacer eres tú mismo eres tú mismo los resultados van a venir directamente a ti directamente a ti es conocer eso eso es saber reconocer tus inseguridades tus miedos muchas veces eso no va a desaparecer es que no va a desaparecer y las cosas nosotros tenemos que aprender a hacerlas con inseguridades con miedos pero tener bien presente ese por qué donde yo quiero llegar el por qué voy a hacer esto el por qué me metí a este negocio el por qué voy a publicar el por qué voy a hacer este live el por qué aprendo a hacer historias y ya dejémonos de tantas cosas que siempre 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 hay un tiempo para comenzar no importa cuántos errores hemos cometido en el pasado no importa la edad que tengas no importa si comenzaste hoy aquí tengas conocimiento o no de lo que es este negocio tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer y te lo digo yo que antes yo usaba mi teléfono simplemente para usar el whatsapp así que chicas recuerden bien esto hoy quisimos hacer este zoom un zoom fuerte es un zoom que le hablamos a ti a cada una de ustedes es un zoom diseñado para hablar al ser a tu ser recuerde que para llegar a hacer algo tienes que comenzar a ser tú a ser tú mismo para llegar a hacer algo y para comenzar a ser tú misma tú tienes que comenzar a conocerte tú mismo conocerte a conocerte tú y comenzar a enamorarte porque esto es un negocio que tú te tienes que enamorar enamora enamórate de lo que haces tu prioridad hay prioridades en la vida ¿verdad? hay prioridades ¿cuál es tu prioridad el día de hoy? ¿cuál es tu prioridad? quizás tu prioridad tan sencillo sea como tener el almuerzo a tiempo o la cena a tiempo hoy ¿cuál es tu prioridad el día de hoy? ¿a qué le vas a dedicar tu total prioridad el día de hoy? ¿cuál es? ahora esa prioridad a lo que tú le estás dando prioridad el día de hoy ¿qué resultados vas a tener para mañana? o no para mañana a la prioridad que le estás dando hoy ¿qué resultados va a tener en un año? ahí es cuando hay prioridades de prioridades cuando usted pone este negocio como prioridad tus mañanas van a llegar a ser muy diferentes a tus presentes y eso se los aseguramos nosotros y enamórate del proceso esto es un proceso esto es un aprendizaje enamórate de los nos antes de mucho sí vamos a escuchar muchos nos vamos a escuchar muchas críticas vamos a escuchar muchos rechazos vas a escuchar las personas que usted pensó que te iban a apoyar que no te apoyaron todo eso va a suceder porque nos ha sucedido a todos no solo a ti nos ha sucedido a todos pero las prioridades si existen en tu vida vas a seguir poniendo la prioridad en tu vida para poder llegar a alcanzar lo que ustedes se merecen es que es lo que tú te mereces no lo que nosotros te mereces lo que usted se merece hasta donde tú quieres llegar es lo que tú vas a vivir ok prendamos la cámara vamos a hacer un video de pantalla aquí los tengo miren entonces voy a hacer un video de pantalla y entonces voy a pasar así entonces prendan su cámara para que se vean todos bueno denme un segundo yo espero que este son les haya llegado les haya gustado y de verdad quédense con lo que necesitan uno a veces dice uy uy me dieron palo en ese son pero es porque era lo que uno necesitaba escuchar ok a veces dice oh el son estuvo lindo hoy pero me quedo con esto es porque tal vez en esa área donde Dios necesitaba hablar entonces vamos a prender la cámara chicos vamos a grabar pantalla déjenme yo grabo pantalla ok ok 3 2 1 saludemos hello quien es el equipo más bello del universo aquí estamos miren esas caritas que preciosas ay miren a Ana miren a Ana me encanta que bonito chicas gracias por estar aquí las bendigo enormemente deseo que tengan un maravilloso una maravillosa semana que Dios bendiga todo lo que hagan cada mensaje cada live cada interacción que haya poder en eso y que lleguen a las personas que necesitamos llegar los queremos muchísimo les deseamos lo mejor nos vemos hoy ah no hoy no va a haber el zoom de las 8 sino ya mañana ok hoy cuadro de lo del horario y se los pongo en el grupo chao que por bendiciones feliz lunes recuerda comienza hoy a ser la mejor versión de ti hoy mismo cuál va a ser la tarea de hoy espérese espérese un momentito cuando se apague este zoom recuerda ustedes les pasa que cuando se apaga el zoom llegan unos momentos de silencio que usted dice porque aquí nos sentimos todos acompañados no les pasa que cuando se apaga se apaga el zoom usted dice que sola me siento siento ok ese es tu propio yo ok porque te estás enfrentando a tu realidad cuál es tu realidad ese presente esa silla ahí donde estás ahí es lo que vas a comenzar a poner en práctica todo esto que aprendimos hoy en este zoom vas a comenzar a retarte vas a comenzar a dejarte de excusas vas a comenzar a vencer tus miedos y lo más importante vas a comenzar a conocerte que cuando usted se reconozca como eres wow ustedes van a ser imparables ok equipo bendiciones chao bendiciones